Música Estamos precisamente en el ojo de la suelta de globos en este pasillo del Centro Cultural España-Córdoba un lugar, un nodo, un centro de circulación de todo el centro que se ha convertido desde hace cuatro meses o cinco, perdí la cuenta en este espacio suelta de globos que es como la versión física o espacial de una sección que se inició en la revista Ciudad X entonces dijimos, bueno, si sale un chiste, dos chistes o una página de historieta en una revista la muestra da la posibilidad de multiplicar eso por diez y tiene mucho más valor y bueno, en un centro neurálgico como este de mucha circulación de públicos diversos se encuentra de paso, casi sin querer, con estas expresiones y eso es interesante porque está en permanente además durante prácticamente todo el mes La gente de acá, de la Casa del Centro Cultural España-Córdoba nos invitó a través de Iván Lonzaco a participar en la muestra y bueno, hablamos con Pito por privado y preparamos originales o alguno tiene muy poquito texto la idea era hacer algo más dinámico que fuera de una vista rápida y bueno, la verdad que bastante bien muy buena repercusión para mí es muy importante porque en mi primera muestra y en un lugar de estos que tiene bastante prestigio en la parte cultural de la ciudad la verdad que yo estoy muy contento y aparte del trabajo que hicieron está fantástico Nos pidió una cantidad de viñetas del grupo cada uno unas veinte viñetas para seleccionar de ahí hacer un filtro y que quedaran entre siete y diez de cada uno en la que, bueno, como podemos ver se han planteado en paneles han expuesto diez de cada una de una selección que ha hecho la gente de España-Córdoba impreso en vinilo de muy buena calidad la verdad que se ve muy bien el trabajo en ese tamaño así que creo que no hemos visto beneficio por la calidad de la impresión porque la obra se ve bárbara mucha gente amiga gente circunstancial pero en el lote grande digamos de gente amiga y que habíamos invitado estuvo muy lindo la gente lógicamente ya nos lee nos conoce y le gusta nuestra obra así que, bueno, la pasó bien se divirtieron estuvimos dibujando un rato ahí en una mesa como para arreglar a algunos originales de gente en un buen momento la gente ve un poco de nuestro trabajo y nosotros vemos un poco de eso que está bueno ese feedback así que, no, lo pasamos bien está muy bueno esto de que existe este espacio generado por Iván y la gente de España-Córdoba porque es un espacio que le hace falta el humor gráfico puntualmente de Córdoba entonces estamos aprovechándolo a full porque la gente también tiene ganas de ver ese tipo de cosas así que, bueno, ojalá se sostenga en el tiempo y podamos seguir viendo artistas acá pasando por la galería fue una coincidencia el tema de la dupla creo que la idea si bien algo habíamos hablado nosotros en nuestro grupo o algo habíamos jugado con el tema de Pito Catalán la idea de ponerle a este evento ese nombre fue de Iván que también jugó con esa dupla de hace un tiempo pero es coincidencia totalmente y Suelte Globo esta es ya la tercera muestra que tiene este nombre y viene de mano de que todas las viñetas tienen un globo donde se desarrolle el texto y bueno, se libera una idea bueno, esa es la idea de Suelte Globo yo la verdad que me pone muy contento que hay muchos colegas del dibujo muchos chicos de Córdoba algunos con premios y a lo mejor con más mérito que nosotros para estar acá hay chicos de San Juan que nos han venido a ver ese reconocimiento de parte de los colegas a mí particularmente me pone muy bien me pone muy bien que la gente del Centro Cultural nos haya elegido nosotros para estar acá lo cual habla de que estamos en un buen camino y aparte compartir este espacio con un amigo como Pito Campos que lo conocimos hace como dos o tres años siempre ayudándonos y cuidándonos las espaldas esta peor es la idea de dibujar para gente hay una presión extra pero bueno me gustó la verdad que está bueno lógicamente hay gente que le gusta más una viñeta que otra un poco más la línea gráfica de uno que de otro por eso no arman esto en el humor gráfico a ver que todos se suman disfrutan se divierten así que la verdad que en ese sentido el saldo es positivo para nosotros es muy importante el tema de que exista un espacio donde la gente de caso humor gráfico sobre todo el artista emergente el que está instalado consiguen mostrar su obra en este tipo de espacio entonces vamos a defenderlo a muerte porque este tipo de lugares donde generan los espacios para mostrarlo precisamente no son muchos yo creo que por ahí viene la cosa cuidar y tratar de generar nuevos lugares como curador de la muestra como seleccionas cada una de las viñetas que después se distribuyen en las paredes del centro cultura y ahí lo tengo que confesar es gusto personal impacto originalidad pero bueno me baso creo instintivamente en gusto personal creo que trato de rescatar lo más original que cada autor tenga para mostrar dentro de una inmensidad porque casi todos son muy productivos los que tienen realmente cuerpo de obra y por lo tanto son candidatos cantados a llegar primero acá cuerpo de obra me refiero no a cantidad a peso a identidad bueno el desafío es encontrar variedad y es lindo lo ves en las caras o sea cuando estás observando como se porta el público ves la sonrisa la mirada atenta la búsqueda del detalle y además bueno en los rumores en los comentarios en lo que va generando después que queda un halo también de contagio de entusiasmo pero lo más interesante es ver el que se para frente a los paneles verlo así sin que lo note espiar de lejos y ver como están disfrutando la búsqueda del detalle la búsqueda del detalle de la búsqueda del detalle de la búsqueda del detalle Gracias por ver el video.